Es contraducción, bien, perfecto. Bueno, a ver, a mí me gustaría, el tema del monotributo, sinceramente, hasta que yo llegué a la AFIP, no había dado cuenta qué criatura es el monotributo y todas las realidades que sintetiza el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Una cosa que es necesario identificar claramente es que a lo largo del tiempo el monotributo se creó ese régimen a fines de los 90, en el año 98, y estaba pensado originariamente como una forma de inclusión fiscal, de simplificación claramente, pero sobre todo para los eslabones más débiles del sector empresario, de los trabajadores que avanzaban en una actividad productiva. Estaba hasta con un contenido fuertemente social de inclusión y además estaba pensado también como un régimen transicional, ¿no? Era una transición desde la informalidad hacia lo que era el régimen general de ganancias y de IVA. Lo que uno advierte a lo largo del tiempo es que la verdad es que se fue desnaturalizando mucho el régimen porque se fue transformando a lo largo del tiempo como en un sistema más que de inclusión, de ocultamiento de ingresos por parte de determinados sectores de contribuyentes. Es como un mecanismo que fue engendrando condiciones para la subdeclaración de ingresos, de facturación y, por lo tanto, de la carga tributaria. Entonces, desde el vamos, nosotros nos planteamos, el año pasado nos planteamos, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque la verdad es que lo primero que te decían es, y yo me quedo en el monotributo, porque si no me quedo en el monotributo cuando paso al régimen general de IVA y de ganancias es un salto al vacío, ¿sí? Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar a lo largo de todo el año pasado en cómo lográbamos recuperar el sentido original de este régimen. Y aquí hago otra disgresión, es que nosotros estamos trabajando en paralelo con esto, porque en paralelo con este proyecto que ahora estamos tratando, que es un poco, ¿qué pasa con los que son excluidos del monotributo? Estamos trabajando con las áreas de desarrollo social, con el Ministerio de Trabajo, en cómo volvemos a generar cierto puente, recuperamos esa naturaleza inclusiva del monotributo de todo un segmento muy grande de economía informal que hoy existe en Argentina. O sea que estamos también trabajando muy fuertemente en este ingreso a la formalidad, pero también en muchas distorsiones que hoy existen en el monotributo. Uno mira alícuotas, mira lo que se aporta a las obras sociales, mira el componente impositivo, mira lo que son las alícuotas y hay una enorme inequidad, los segmentos más bajos pagan mucho más que los segmentos más altos de facturación y de ingresos. Eso también hay que revisarlo. Volviendo con esto que hablábamos al principio. Discúlpame Mercedes, perdóname, hay un ruido fuerte, no sé si es, no veo que nadie tenga abierto el micrófono. Les pido por favor, no sé si estarás Laurita, a ver si el servicio técnico ve a ver dónde, por qué es el ruido.